Lo cotidiano es lo que permanece en tu vida. Un mapa vivo que ha permanecido a lo largo de la historia. Un paisaje que permanece en tu retina, el Bierzo. Una villa, un paraje, una viña. Una forma de elaboración y de cuidado que hace que cada tierra tenga su propia personalidad, que sea única. Un vino que en ningún lugar del mundo se puede repetir. Es inimitable. Denominación de origen Bierzo. ¿Qué pasa con Marco Morala? Bueno, pues estamos hoy con Marco Morala, alcalde de Ponferrada. En estas fechas tan señaladas que empieza ya la Navidad. Son fechas también para el ayuntamiento, imagino, importantes. Y además siendo el primer año tuyo como alcalde. Entonces, bueno, queremos hacer un repaso también en esta temporada. Y lo primero, antes de nada, quiero que hagamos un poco de balance. Llevas ya casi seis meses de este mandato. Quiero que me cuentes qué balance hace Marco Morala. ¿Positivo de lo que llevamos hasta la fecha? ¿Qué me puedes contar? Bueno, sin duda positivo. Yo encaro la vida siempre con ese ánimo, con ese espíritu. Es el que he inculcado a mi equipo de trabajo y con el que estamos desarrollando una labor muy intensa durante estos meses. La verdad es que estamos trabajando a un ritmo altísimo, sacando adelante proyectos, trabajando para conseguir inversiones y proyectos para Ponferrada. Estoy viajando mucho. Las visitas a consejerías de la Junta de Castillo son continuas y constantes. De hecho, ya se han conseguido distintos proyectos millonarios, inversiones para Ponferrada. Y creo que, bueno, debemos intensificar, mantener este pulso durante los cuatro años. Pero especialmente arrancar con velocidad de crucero porque, al final, si somos capaces de saber mantenerlo y que nos acompañen los empleados municipales, como es el caso, yo estoy encantado, estamos encantados con la labor que están desempeñando los empleados municipales, yo creo que Ponferrada va a haber unos beneficios muy importantes como consecuencia de la labor de este equipo de gobierno. Un ritmo rápido que, imagino, va a continuar al mismo ritmo rápido durante los próximos años, por lo que me cuentas. Sí, sí, claro. Es decir, todo proyecto necesita primero un proceso de idea, un proceso de desarrollo y después de ejecución. Entonces, claro, la idea y desarrollo entra dentro del ámbito estrictamente político, pero la ejecución ya está sujeta a una legislación de contratación, etcétera, que, bueno, que ahí sí que tiene unos periodos más largos, más densos y, bueno, entonces tenemos que acelerar en esas dos primeras fases, te comento, la de idea y proyecto. Vale, y ahora que entramos en esta época navideña, que además en Ponferrada se está haciendo notar la Navidad, y hablaremos un poco más adelante de este tema, ¿qué tres regalos de Navidad crees que has hecho a los ponferradinos durante el tiempo que llevas? Bueno, en primer lugar, ilusión. Creo que hemos sabido tener esa capacidad de transmitir la ilusión que tenemos desde el equipo de gobierno a pie de calle. Hemos trazado también grandes dosis de realismo, es decir, yo creo que ya se están viendo ejecuciones de determinados proyectos que, bueno, han sido rápidos, pero también que hemos tenido esa capacidad de ejecución y de gestión, y desde luego que, pues yo creo que esperanza. Esperanza creo que también hemos, bueno, tanto el equipo de gobierno como nuestros socios de gobierno, es decir, pues hemos tenido esa capacidad de transmitir esperanza, porque, bueno, estamos muy enfocados en conseguir una etapa de reindustrialización que genere empleo y desde luego, pues que genere también un aumento de la población de ponferrada, y en eso estamos. Yo creo que eso hemos tenido, pues, en estos meses. Es una labor muy importante de trabajo, pero también de traslado a la opinión pública y a la sociedad ponferradina. Y en cuanto a conceptos un poco más concretos, ya no solo más abstractos, como igual puede ser la ilusión, que sí que es algo que hablaste en su momento cuando presentaste el programa electoral. ¿Qué proyectos, sé que hay muy poco tiempo, que lleva solo casi seis meses, pero, ¿qué proyectos crees que has podido llevar a cabo igual como regalo de Navidad para los ponferradinos? Porque, por ejemplo, bueno, ya lo haremos más adelante, pero la decoración, a mí me parece este año igual un regalo, no sé. Pues, en primer lugar, es muy apropiado la decoración navideña, la iluminación navideña, creo que ha, incluso ha trascendido las propias fronteras de Ponferrada y de El Bierzo, hay una TikToker muy famosa que se ha hecho eco, desde luego que esa dimensión va a tener un retorno muy importante. Estoy convencido de que va a tener un retorno económico. Eso te iba a preguntar, si crees que a nivel turístico va a repercutir y se va a notar en Ponferrada este año. No tengo la menor duda. Este año, desde luego, vamos a seguir trabajando para mejorarla durante los próximos años y creo que Ponferrada va a ser un punto de referencia de visita obligada durante el periodo navideño y, es lo que estoy convencido, vamos a tener la capacidad de llenar hoteles durante varios días con los visitantes de fuera de Ponferrada. ¿Y crees que va a ser esto una rivalidad igual con las luces de Vigo, que son las que has trascendido las fronteras nacionales? Igual Ponferrada también puede llegar a ese punto, hay un poco de rivalidad. Bueno, yo estoy convencido que vamos a mirar a Vigo por el retrovisor, que vamos a superarle, porque Ponferrada tiene muchas cosas que no tiene Vigo. Por supuesto la iluminación, pero bueno, yo creo que tenemos un casco histórico que no tiene Vigo, tenemos un castillo que no tiene Vigo y lo más importante, es Ponferradinos. Ponferradinos tenemos un capital humano que no tiene ninguna otra ciudad de España. Y hay un poco igual de envidia por esa felicitación que ha hecho el alcalde de Vigo a San Andrés de Montejos por esa decoración que habían hecho, esa iluminación. ¿Un poco de envidia igual del alcalde de Ponferrada? No, porque San Andrés de Montejos es una pedanía que pertenece a Ponferrada, entonces en definitiva también es un reconocimiento a una labor que además tengo que valorarla también. Es decir, San Andrés de Montejos lleva ya unos años trabajando muy bien en iluminación navideña, y yo estoy orgulloso, envidia, no, siento orgullo porque el alcalde de Vigo se ha dirigido a San Andrés de Montejos para felicitarles por su iluminación navideña porque en definitiva también está percutando a Ponferrada. Vale, y hablabas de que se iba a repercutir en cifras de turismo, justo avanzábamos que el Puente de Diciembre había habido unas cifras de turismo fantásticas, bueno, la oposición no decía lo mismo, decía que esas cifras no eran reales, que lo que se había hablado no eran las que estaban patentes. ¿Qué podemos decir de esto? Esas cifras son reales del Puente de Diciembre, si ha habido esa ocupación, que incluso se hace un llamamiento a crear más hospedajes. Más plazas hosteleras. Bueno, yo creo que la oposición estará contenta de que se llenen los hoteles en Ponferrada, no tengo la menor duda, creo que estamos en un momento en que todos tenemos que empujar en el mismo sentido, Ponferrada nos necesita a todos que tengamos altura de miras, sentido de ciudad, y que antepongamos los intereses de Ponferrada a los intereses de las islas partidistas. Yo creo que la oposición al final estará contenta de 100% en esta ocupación hostelera y si conseguimos dotarle de más plazas de hostelería a Ponferrada, más plazas de hoteles y que se llenen nuestros hoteles, nuestros negocios, y que Ponferrada tire adelante. Estoy convencido que se alegrará de que sea así. Y hablando precisamente de la oposición, y un poco relacionado con estas fechas tan especiales, ¿qué deseo de fin de año le puedes mandar a la oposición? ¿Qué le deseas para el 2024? Un mensaje que mande Marco Morana. El mensaje yo creo que es muy claro, que se una en una importante labor reivindicativa que tenemos que mostrar desde la unidad, desde la fortaleza que da la unidad, respecto al gobierno de España. Y eso necesitamos, con carácter prioritario, pues insisto, industrias y empleo. Pero para tenerlo también necesitamos unos accesos a nuestro territorio que no tenemos ahora mismo. Yo le pido a la oposición que se una en esta reivindicación al gobierno de España, que es quien tiene las competencias, quien tiene el presupuesto, el dinero, en eliminar el azo del manzanal, en entrar al corredor atlántico, en ejecutar la autovía orense, en ejecutar la autovía a Asturias, y de una vez por todas ya recuperar esos dos viaductos caídos del A6 en dirección a Colombia. Es un buen motivo igual para unirse en estas fechas, en paz y hermandad, y pedir juntos una vez estas peticiones conjuntas de corredor atlántico a 76. Y te he preguntado por la oposición, pero también voy a pedirte un deseo tuyo, puede ser hacia los ponferraínos o hacia lo que quieras, para este 2024. Yo el deseo para todos es que nos vaya bien, que seamos felices, que crezcamos en, insisto, voy a ser muy recurrente, pero que crezcamos en economía, que crezcamos en empleo, que crezcamos en población, que tengamos una capacidad de atraer a familias jóvenes que se instalen en Ponferrada, que fijen su vida en Ponferrada y que vean que Ponferrada ofrece una perspectiva de futuro que lo hace atractivo y apasionante. Yo es lo principal que deseo, y que todos estemos felices, que nos acompañen. Parece recurrente, parece un tópico lo de la salud, pero también la salud, sin salud, el resto tampoco tiene sentido. Entonces yo es lo que deseo a los ponferradinos. Vale, y dejando un poco atrás esta Navidad, bueno, que va a estar presente todo el rato, pero vamos a centrarnos igual en otros temas también que están en la palestra, como son los institutos de Vox. ¿Qué va a pasar? Ahora que ya empieza el 2024, empezamos nuevo año, ¿qué va a pasar con esos institutos? ¿Y qué sabemos hasta la fecha de esto? Bueno, yo lo expliqué ya hace un tiempo y seguimos los trámites que nos han marcado, por otra parte, desde la propia de los empleados públicos municipales. Esto, pues primero se requerían unas competencias delegadas especiales, que es lo que a los dos concejales de Vox se decretó por parte de la alcaldía. El siguiente paso es crear un órgano desconcentrado y finalmente, pues un órgano descentralizado que dé cobertura a los institutos. Y estamos en ello. En breve empezaremos por el segundo paso con la creación de ese órgano desconcentrado. Vamos a cumplir nuestro compromiso con Vox y esos institutos van a existir. Vale, y bueno, quedan menos de un mes para empezar ya el año nuevo, como íbamos comentando. Tengo que preguntarte, presupuestos, ¿qué va a pasar con ellos? Presupuestos 2024, ¿cuándo se van a llevar a pleno? ¿Qué va a pasar? Cuéntanos. Bueno, están muy avanzados. Están muy avanzados, pero estamos pendientes de una serie de datos importantes y necesarios para presentar unos presupuestos reales, realistas para Bonferrada. Las cifras. En definitiva, sean útiles. Porque, claro, podemos presentar un presupuesto de cara a la foto, pero no queremos eso porque ese presupuesto de cara a la foto habría que rectificarlo. Entonces, cuanto menos se retoquen y rectifiquen los presupuestos, mejor para Bonferrada. Necesitamos conocer, pues bueno, en cuánto se va a cifrar esa participación en los ingresos del Estado. El Estado ha incrementado su presión tributaria, ha recaudado más y, por lo tanto, entendemos que Bonferrada tiene que tener mayor ingresos provenientes del gobierno central. Necesitamos conocer el techo de gastos, el nivel de endudamiento que se nos trace. Necesitamos conocer también qué porcentaje se va a incrementar el salario, el sueldo de los funcionarios públicos. Y todos son aspectos que nos tienen que venir detallados por parte del gobierno de España. Estamos acompasándolo con estos datos, pero bueno, en cuanto lo sepamos, pues lo llevaremos adelante. Pero insisto, queremos que sean unos presupuestos responsables. Más o menos calculando, por lo que sabemos hasta ahora, los presupuestos generales, ¿cuándo crees que puede llegar? Claro, depende de la agilidad que se preste por parte del gobierno de España. El concejal de Hacienda está en ello, está trabajando con los servicios económicos, con tesorería, intervención, cuanto antes podamos. De hecho, este mes de diciembre tenemos dos plenos, uno extraordinario, este viernes, y lo ordinario el día 22. Es decir, en cuanto tengamos esos datos... Viene la lotería y el pleno. Sí, coincidirá. Entonces, cuando tengamos esos datos de los que te hablo, convocaremos pleno extraordinario y aprobaremos los presupuestos. Vale. Y hablando de otro tema también, que igual está candente, hace un mes o menos de un mes hablaba de la ordenanza de terrazas. Llevamos con este tema, que no sabemos cuándo se va a crear una normativa o qué se va a hacer con ello. Los hosteleros pusieron un poco el grito en el cielo, ¿no? Porque querían estar informados sobre este tema y no se sabía qué va a pasar con esto. ¿Qué va a decidir el alcalde de Ponferrada sobre esta ordenanza de terrazas? ¿Va a haber una nueva ordenanza? Sí, va a haber una nueva ordenanza. ¿Va a haber reuniones? Va a haber reuniones, ya ha habido reuniones, va a seguir habiendo reuniones. Bueno, de momento tenemos que aplicar la que está en vigor. Sí. Yo tengo que cumplir y hacer cumplir la ley. Lo he jurado, es mi compromiso y es mi obligación. No puedo eludirlo. De hecho, pues muchos hosteleros responsables han procedido sin necesidad de ningún requerimiento a desmontar las terrazas COVID. Ha salido voluntariamente, conocen la ordenanza, es gente responsable. No ha sido necesario ni protestas, ni ningún tipo de cuestión. Es decir, la han desmontado. Sí. Entonces, durante este tiempo, pues hasta que se apruebe la nueva ordenanza que estamos trabajando, insisto, pues hay que cumplir la ordenanza que hemos heredado del anterior equipo de gobierno. Sí. No nos queda otra. Ya la prórroga, es decir, suspendimos la entrada en vigor, pero ya llega un momento que hay que hacer cumplir la ley. Hay que hacer cumplir la ley. Entonces, bueno, sí queremos agilizarla cuanto antes, al tener una nueva ordenanza en la cual se van a tener en cuenta, sin lugar a la menor duda, pues todas las propuestas que sean sensatas y aplicables por parte de los hosteleros. Entonces, que bueno, tenemos que poner en orden la ciudad. Hay terrazas que se aprobaron. Sí, porque era necesario en ese momento. Era necesario, pero claro, la ciudad ahora ya no existe COVID, ya no existe, gracias a Dios, no existe esas circunstancias y hay que poner en orden todo. Y bueno, una de esas cuestiones puede ir a reflejar a la nueva ordenanza de terrazas. Y más o menos sabemos esa nueva ordenanza cuando puede estar. También está muy avanzada. Está el concejal delegado, que es el concejal de Hacienda también en este caso, que tiene mucho trabajo, como puedes comprobar. Porque es concejal de Hacienda, de personal y de terrazas. Con lo cual ahora mismo se le está acumulando el trabajo, pero tiene una gran capacidad. Le está echando una mano muy importante también el concejal de Seguridad Ciudadana y Fiestas, que también está trabajando mucho en esta etapa. Pero está avanzada. Entonces, pues bueno, estas distintas reuniones hemos mantenido con hosteleros. Continuaremos teniéndolas durante este diciembre y enero sobre todo. Vamos a intensificarlas para cuanto antes llevarla a pleno y aprobarla. Vale. Y otro ya, el último tema por el que te voy a preguntar. El Parque de la Juventud, que es un proyecto que... Yo vi un proyecto que se va a llevar a cabo allí. Al final, este proyecto no se va a llevar a cabo. ¿Qué va a pasar en el Parque de la Juventud? Porque imagino que los vecinos también están preguntándose qué va a pasar, qué va a suceder con esto. Bueno, creo que ahora mismo la concejala de presidencia, Lidia Coca, ha presentado el proyecto que tenemos diseñado para este Parque de la Juventud. Se van a ampliar, pues bueno, ahí dejaron en el anterior equipo de gobierno unos juegos infantiles, una inversión de realmente más de 200.000 euros, que bueno, en fin. Pero nosotros vamos a continuar mejorándolo, poniéndolo en uso y desde luego vamos a reforestarlo, a plantar una serie de arbolado, a cuidar el entorno, vamos a ir adelante. La cuestión del bosque urbano, que bueno, pues eso es una cuestión que fue... Renunció y se le rechazó al propio Partido Socialista por el propio Partido Socialista. En febrero de este año, pues vino una denegación provisional por parte del gobierno de España. El anterior alcalde y el equipo de gobierno no formularon alegaciones. Yo entiendo que estaban conformes con que les negaran el proyecto de bosque urbano, porque si no harías alegaciones para que te lo concedieran. Y posteriormente en marzo, si no recuerdo mal, en marzo, pues vino ya la resolución definitiva negándoles ese proyecto de bosque urbano. Con lo cual nosotros nos hemos encontrado con que no existe tal proyecto de bosque urbano porque se ha perdido por parte del anterior equipo de gobierno. Pero vamos a desarrollar ahí, vamos a rehabilitarlo, vamos a reforestarlo. Se va a trabajar también poniéndolo en uso, no solo para la infancia y para la juventud, y para todos los ponferradinos. Y en ello está trabajando muy intensamente la Concejala de Presidencia y Fondos Europeos en desarrollar ahí un proyecto que creo que va a ser muy atractivo y que va a poder recuperar una zona realmente degradada y ponerle algún zoom para los ponferradinos y para los que nos visiten. Muy bien, pues nada, solo desearte lo mejor para estas navidades y también para el año que empieza, para 2024. Y nada, si quieres mandarles un mensaje a los ponferradinos deseándoles algo para el nuevo año, pues aquí tienes tu oportunidad. Muy bien, pues lo mismo a ti, muchas gracias por tu entrevista. Y bueno, y a los ponferradinos, pues nada, desearles que sea el mejor de los años, pero siempre será uno de los menos buenos, teniendo en cuenta que vamos a ir mejorando año a año. Bueno, desearos felicidad, desearos trabajo, desearos, pues bueno, que crezcáis en salud con vuestras familias y tendréis al alcalde y a vuestro ayuntamiento de vuestra mano, de vuestra parte, para darle a ponferrada pues todo lo que se merece y en ello vamos a trabajar intensamente y dando todos los medios que estén en nuestra mano.